¡Hola amigos! ¡Una vez más! ¡Espero que todos se encuentren muy bien! Bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión vamos a estar simulando el André el Gigante vs. Hulk Hogan. ¡Así es amigos! En este tercer episodio del simulando combates icónicos en la historia de WrestleMania nos vamos para la tercera edición donde colisionó Hulk Hogan y André el Gigante por el campeonato de la federación. Esta lucha ustedes la escogieron, yo publiqué una encuesta en comunidad porque la otra opción era Ricky Steamboat vs. Matchman Randy Savage pero el Hulk Hogan vs. André el Gigante ganó. Por esa razón me tienen aquí simulando esta lucha que es icónica debido a que muchos recuerdan que Hulk Hogan levantó al Gigante por primera vez en la historia y que mejor que en el escenario Magno WrestleMania 3. Sin nada más que decir, ¡vamos a comenzar! Y llegamos amigos a WrestleMania 3. Año de 1987 en Michigan. Y el primero en salir es André de Diane. Y recuerden que en el anterior episodio les había mencionado que King Kong Bundy estaba acompañado de Bobby Hogan pues en este año ahora André el Gigante venía acompañado de Bobby Hogan. Una rivalidad épica e histórica que marcó un hito bastante importante dentro del mundo de la lucha libre en la historia también de la WWE. André el Gigante vs. Hulk Hogan. Todos recuerdan cuando el Hulkster logró levantar contra todo pronóstico a André el Gigante. Y justamente eso es lo que vamos a tratar de simular en este combate. Y ahora el turno es del campeón de la federación Hulk Hogan. Que como les mencioné en el anterior episodio era la cara de Dolly Dolly. Era el ídolo de ídolos. El público lo amaba. Tanto así que cuando André el Gigante hacía su entrada le tiraban de todo. Le lanzaban objetos. Incluso le llegaron a escupir. Pero cuando Hulk Hogan salió todo fue distinto. Todo fue ovación. Y es que el héroe americano lo amaban. Lo amaban. Y en este WrestleMania que el villano ahora era André el Gigante. Pues a Hulk Hogan obviamente se iba a llevar la ovación de su vida. ¡Y suena la campana amigos! ¡Es hora del main event de WrestleMania 3! André el Gigante vs Hulk Hogan. Una batalla que a pesar del paso de los años han pasado décadas. Estamos hablando de los años 80 gente. Año de 1987. Y aún es recordada por lo que es. Ese momento en que Hulk Hogan aplica la Power Slam André el Gigante hasta el día de hoy. ¡Es recordada! ¡Uy! ¿Pero por qué me pisotea? ¿Me aplica la Chug Slime encima? Me aplica tremendo pisotón. Vamos. Vamos. Vamos Hogan. Vamos a retener ese título. Tenemos que simular la vez en que Hogan hace el Power Slam André el Gigante con nuestro remate. Además de eso, aplicar la Leg Drop. Con eso podemos ganar. Pero claro, si André el Gigante me deja porque me está aplicando todo. Me está reversando y no me deja. ¡No me deja! ¡Vamos! ¡Bien! Ese suplex. Ya por fin. Por fin. Vamos. Que no me reverse André el Gigante. Todo bien. Vamos. Vamos. ¡Ey! 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 Lo que venía diciendo amigos antes de que me ataquen con todo el señor André el Gigante es que esta batalla, más que todo el momento en que Hogan levanta a André el Gigante por primera vez en la historia se veía eso, que alguien logre levantar a André el Gigante es algo que hasta el día de hoy se recuerda. ¡No, no, 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 no! ¡El Codazo! ¡Pues yo también me levanto! ¡Yo también me levanto! ¡Aplicamos Momento WrestleMania, gente! ¡Aplicamos Momento WrestleMania a pesar de que tiene remate! ¡Sí! ¡Lo logramos levantar! ¡Y la Power Stomp! ¡Momento WrestleMania completado, amigos! Y de ese justo momento es que estaba hablando de que las nuevas generaciones, la antigua generación, todos, todos conocen o han visto lo que sucedió en este Main Event de WrestleMania 3. ¿Tercera cuerda? ¡No! ¡Uy! ¡Pero tremendo golpetazo hacia la zona abdominal de Hogan! ¡No, no, no me voy a dejar! ¡No me voy a dejar! ¡No me voy a dejar! ¡Macheta! ¡Machetazo para ti! ¡Machetazo por abusador, eh! ¡Vamos! ¡Ojito que estoy con una energía baja! ¡Estoy lastimado! ¡Vamos a recuperarnos! ¡Pero si me dejas, André! ¡Si me dejas, por favor! ¡Ok! ¡Vamos a tomar un descanso! ¡Estamos recuperándonos! ¡Ya completamos uno de los momentos WrestleMania! ¡Que es aplicar la Power Slam! ¡Y ahora, pues, tenemos que aplicar la Leg Drop para poder ganar! ¡Vamos! ¡Eso castigando la rodilla de André el Gigante! ¡Sí! ¡Ya tengo movimiento personal! ¡Ay! ¡Pero obviamente si me dejas de aplicarlo, André! ¡No! ¡Bien! ¡Reversamos con una DT! ¡Pero es que este señor me reversa otra vez! ¡No! ¡No, no, no! ¡Hogan! ¡No es momentos para... ¡Vamos! ¡Reversalo! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Nuevamente otro Power Slam! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡La Power Slam! ¡Y se viene el Leg Drop! ¡Se viene el Leg Drop desde la tercera cuerda! ¡Leg Drop! ¡Vamos! ¡Lo logramos! ¡Ganamos la batalla! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Retenemos el título! ¡Grande Hogan! ¡Y ahí está el ganador! ¡Y el aún campeón mundial de la federación! ¡El Hulk Zerg! ¡Hulk Hogan! ¡Hemos completado amigos! WrestleMania 3 cerró de una manera épica. Cuando levantaron a André el Gigante el público se quería caer. ¡Era una locura! Para la época fue un momento impresionante que como lo mencioné antes ha trascendido décadas y décadas. Ha trascendido generación tras generación y aún sigue siendo icónico y recordado. ¡Y bueno amigos! Hemos llegado a la parte final de este video. Espero que les haya gustado esta simulación del Hulk Hogan vs. André el Gigante en WrestleMania 3. Se vienen más videos. Como pueden observar estoy subiendo o tratando de subir videos todos los días para tratar de completar lo que es este camino hacia WrestleMania con todas las simulaciones. Son 39 ediciones y recién voy 3. ¡Es tremendo! Y antes de despedirme no se olviden de dejar subir like, de suscribirse y activar la campanita para más videos así. También síganme en todas mis redes sociales para más contenido. Sin nada más que decir, como siempre les digo, se me cuidan, un abrazo y hasta la próxima. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.